No me apetece sentarme en el suelo. Vale, a ver, una pregunta que yo suelo recibir bastante es ¿Cómo se pronuncia tu nombre? ¿Es este un nombre real? ¿Es un nombre artístico? Así que hoy, sin ningún tipo de guión ni nada, improvisando, voy a contaros un poco sobre mi nombre y mi experiencia llamándome así. A ver, mi nombre completo es David Benjamín Rees o David Benjamin Rees. Sí, Rees o Rees es mi apellido real, no es un nombre artístico por mucho que lo diga la gente. Mi madre, como dije en el vídeo que salía con ella, tenía otro apellido, pero cuando se casó con mi padre pues cedió su apellido y ella adoptó el Rees. Entonces Rees es mi apellido real. Ahora bien, muchísimas veces cuando era pequeño, cuando estaba en la seguridad social o en el colegio era obligatorio para que entrara en el sistema poner dos apellidos. Así que muchas veces me ponían Rees de primer apellido y otra vez Rees de segundo apellido. Entonces muchos profesores me miraban con cara rara, en plan, tus padres son hermanos porque tienen el mismo apellido y un apellido tan raro. Se pronuncia técnicamente Rees y Rees es un apellido súper, súper común en Inglaterra. O sea, se puede escribir de todas estas maneras. Pero el mío es R-E-E-S y se pronuncia Rees. Aunque yo aquí en España, como estoy abriéndome al mundo de la música y quiero que se me conozca por un nombre y que no se lía la gente, prefiero que me llamen David Rees porque así está todo en español, así es más fácil. Porque si no tendría gente llamándome David Rees, David Rees, David Rees, David Rees... No sé, y sería un lío. Así que aquí en España yo ahora me presento como David Rees. Pero como os habréis fijado antes, tengo un segundo nombre que es Benjamín. Yo me llamo David Benjamín. En Inglaterra es muy típico tener dos nombres. Mi padre también tiene dos nombres, mi madre no, mi madre tiene uno. Pero mi hermana y yo tenemos los dos, dos nombres. Y mis padres fueron inteligentes porque, como sabían que iban a estar entre Inglaterra y España, cogieron nombres que iban a ser, tanto que se pudieran decir en inglés como en español, David Benjamín, David Benjamin. Mi hermana, bueno, no sé si puedo decir el nombre... Bueno, mejor no voy a decir el segundo nombre de mi hermana por si acaso ella no quiere. Pero los dos tenemos nombres que son totalmente bilingües. Y el hecho de tener segundo nombre me gusta en parte porque yo que sé, te da como más personalidad, tiene como más juego. Pero por otra parte ha sido raro porque en el instituto y en el colegio, en las listas siempre aparece primero los apellidos y luego aparece el nombre. Entonces lo último que se ve en la lista, que es lo que leen los profesores, lo mío era David Benjamín y la última palabra era Benjamín. Entonces muchas veces en, yo que sé, en el colegio, en el dentista, en el médico, leían Benjamín Rees y es como, no, o sea... Ese es mi segundo nombre. Si puede ser, llámame David. Y a veces eran majos los profesores en plan, ¿cómo quieres que te llamemos? Pero a veces simplemente sudaban y decían Benjamín. ¿Y qué es lo que pasa cuando me llamaban Benjamín en alto? Pues toda la clase y mis amigos empezaban a cantar la canción de Oliver, Benji, los magos del balón. Y no os penséis que esto solo pasaba en el colegio. O sea, esto me ha perseguido durante la universidad, que seguían cantando en plan... Porque me decían el nombre en alto, Benjamín, puede pasar al examen. Y la gente plan, David, Benji, los magos del balón. Y ni gracia. La primera vez vale, pero la segunda ya es como... Y una cosa que a mí me ha resultado un montón de curiosa durante mis años de vivir es que siempre la gente ha recurrido a que yo me llamo David. Porque en Zafra, de donde soy, pues hay un montón de Davides y... Davides? Davids? Y siempre cuando alguien pregunta qué David, pues dicen o David inglés o David David. Entonces a mí en Zafra como que se me conoció por David. Todos mis amigos me llaman David, quitando pues dos o tres. Y luego cuando me fui a la universidad, no me lo quería quitar, pero sí que quería presentarme a la gente como David. Y yo me presentaba como David y al cabo de las dos o tres semanas, la gente de Salamanca me acababa llamando David. Y yo en ningún momento introduje el David. Que debo tener David como escrito en la frente o así, aunque no sé cómo me conocéis vosotros. No sé si vosotros me veis con cara de David o si pensáis en mí como David. No sé, yo estoy tan acostumbrado a los dos que me da un poco igual. El que no me gusta tanto es el Dave. Nunca, no me siento identificado con Dave, pero David y David son nombres a los que respondo, aunque creo que prefiero David. Y ya está, qué fuerte que haya hecho un vídeo sobre solamente mi nombre. Espero que ya sepas pronunciar mi nombre. Se dice Reese en inglés. Mi nombre oficial es David Reyes. Y David Benjamin Reyes es el nombre que utilizaba mi madre para regañarme. Bueno, era más bien en inglés. David Benjamin Reyes. Pero bueno, está aquí este Restos, este Ristos, Ristos, parece el nombre de un cereal o algo. Eso, espero que os guste conocerme un pelín más. Adiós.